Muy buenas familia, hoy os vengo a hablar del MCT, ese ácido graso tan 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 interesante que suele salir del aceite de coco, pero que tiene muchísimos otros beneficios y hoy os vengo a explicar un poquito todos sus beneficios. Empezamos desgranando el MCT, el MCT es Medium Change Triglicerid, es un tipo de triglicéridio de cadena media que se absorbe fácilmente, muy similar a la glucosa, con lo cual es una muy buena fuente energética y que ha demostrado disminuir el lactato en la actividad física, tomado intraactividad física con lo cual es un muy buen nutriente para aportar durante el esfuerzo físico, la carrera o la actividad física, como os decía. Además ha demostrado reducir la proteíncia reactiva, ya no solo reduce el lactato, sino la proteíncia reactiva que es un factor inflamatorio a tener en cuenta muy importante. Y otro factor que tiene, que es muy interesante, como el aceite de coco puede reducir triglicéridos y mejorar el colesterol, es que el MCT, el extracto MCT, ha demostrado reducir triglicéridos en sangre pero también mejorar el HDL, el colesterol bueno, el cardioprotector, algo muy interesante. Y otro factor muy interesante también, que tiene el aceite de coco en el exactamente, el nutriente MCT es que aumenta el metabolismo hasta un 58%, ¿por qué? Porque aportamos nutriente, nuestro metabolismo se acelera y tiene un mayor gasto calórico, algo muy interesante, que también esto es consecuente a que aumentamos la oxidación lipídica en esas horas después de la toma de MCT. Otro factor interesantísimo es que el aporte de calorías que tiene el ácido graso, que contamos las 9 calorías, tomado por entreno, puede ser muy interesante para aumentar de forma natural el hormonal crecimiento. Y es que hay papers que demuestran que un aporte de MCT correcto post-actividad física o post-entrenamiento puede llegar a aumentar la actividad de la hormona de crecimiento de un 500 a un 900%, que es una barbaridad y hay pocos nutrientes que aumenten tanto esta hormona tan importante para el rendimiento deportivo, pero eso es si se hace la ingesta durante las dos horas siguientes a la actividad física. Más tarde ya no se tendrán estos picos tan 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 importantes. El MCT también tiene un factor retratante de fatiga, que puede ser que reduzca hasta el 76% de fatiga intraactividad física, algo también muy top. Y haremos también en diferentes papers mejorar el rendimiento cognitivo. Ya no solo el rendimiento físico, sino también el rendimiento cognitivo. Otro factor que tiene muy interesante es que mejora la sensibilidad de insulina. Para diabéticos puede ser algo muy interesante, además de aportar nutriente, y no aportarlo tanto como la glucosa, que puede sentar mejor en el caso de diabéticos, depende de casos de diabéticos. Y cuando se ha comprado el aporte de glucosa con el aporte de MCT, ha tenido muy buena tolerancia cualquiera de los dos y muy buena tolerabilidad también, con lo cual puede ser una fuente energética similar a la glucosa. Muy interesante. También, tomado durante la actividad física, ha demostrado reducir en gran medida el catabolismo muscular, porque aportamos nutriente cuando en la actividad física alimentamos nutriente para no crear un catabolismo mayor del que crearemos con la actividad, porque se va a crear catabolismo, pues no sea mayor. Y en deportes de resistencia donde más evidencia tiene el MCT. Se recomienda de 5 a 6 gramos de MCT en comida, así que vamos a aportar más nutriente, o intraactividad. Y con un máximo de 30 gramos, que yo ya soy más favorecedor y más partidario de los 5 o 6 gramos que los 30, pero se puede hacer 30 gramos por comida o 30 gramos durante la actividad física cada hora, hora y media. Y la mejor palentería de hoy es CEGEPAL, que es la que asegura un 70% de contenido de MCT puro dentro de ese aceite que se va a vender y se va a comprar, que no sirve cualquier MCT, sino un buen MCT con una buena pureza y un 70% de pureza es lo que asegura la patente CEGEPAL. Os dejaré abajo, como siempre, la recomendación. Y además los papers con los que me he basado para hacer este vídeo resumen. Nada más, espero os haya sido útil estos minutitos y os espero el próximo domingo. Dadle a me gusta, compartid y si no estáis suscritos, por favor suscribiros, que es de gran apoyo. Hasta el domingo que viene, curcuminos. ¡A tope!